Mi nombre es Víctor Atencia Uruetas, soy instructor del SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje en Colombia. Estoy acá como experto por Colombia en la habilidad de soporte de redes, representando a Colombia. Es importante participar en WorldSkills o en los eventos de Syspone Radio, competencias como tal, dado que les sube el nivel a los aprendices, eleva el nivel de alcaldía a los aprendices y los ayuda a que sean presentados en el sector productivo nacional e internacional. La experiencia de Javier, el competidor de Colombia, ha sido muy agradable, ha sido un proceso en el cual ha tenido un plan de entrenamiento. Ya participó y concursó en WorldSkills América, Sao Paulo 2012, donde quedó como campeón medalla de oro. Y eso le dio beneficio para que una universidad de Colombia, la Politécnico, le entregara una beca para estudiar toda su carrera de pregrado durante los 5 años con todos los gastos pagos. Adicional a eso, ha tenido experiencias de formación, de trabajo y ya tiene ofertas laborales para quedarse dentro de la misma institución SENA como instructor en Bogotá, en la principal, o para trabajar con empresas del sector privado. La parte de experto ha sido un plan de entrenamiento que hemos tenido durante 6 meses, en los cuales no solamente se ha tratado la parte técnica, sino también la parte actitudinal, la parte del ser de Javier. Hemos mejorado algunos aspectos y ha sido una integración entre el experto y el competidor muy interesante, algo que beneficia mucho, no solamente al competidor, sino también al experto. Y uno como mentor del competidor, lo que busca es la mejor oportunidad y el mayor beneficio para ellos.